Y de Silao nos vamos hasta Romita porque mire, un avance importante registra ya la rehabilitación de este programa de alumbrado público ahí en el jardín principal y lo que es la plaza fundadores, que ya se viene realizando desde hace unos días por personal del departamento de alumbrado público. Decir que este programa de iluminación 2023 es una iniciativa del presidente Osvaldo Ponce Granados, quien busca mejorar la luz artificial en diferentes partes de la zona urbana y rural antes de que concluya su gestión municipal. La mejora consiste en la reposición o sustitución de lámparas de vapor de sodio por LED, así como la iluminación de espacios y monumentos históricos de la ciudad para mejorar la imagen y también coadyuvar en el plan de atracción turística que ha estado trabajando a lo largo de la presente administración. Y es que de acuerdo con los expertos, colocar lámparas LED trae consigo beneficios que impactan directamente en el consumo energético, en la disminución de emisiones caloríficas, tienen mayor durabilidad y además ofrecen un mayor espectro de iluminación. El programa se ha aplicado en distintas comunidades, entre ellas las Liebres, Montediollos, Tejamanil, Vistahermosa, La Caseta, entre otras, en donde se han distribuido alrededor de 400 lámparas. Decir que en recientes fechas este programa ha mejorado la imagen del Jardín Hidalgo a través de la iluminación de portales como Campos, Zaragoza, Degollado, se encuentra en este momento la etapa final de lo que es el portal Arteaga para ser encendida el próximo día. Así es que un importante trabajo, sobre todo en el tema de la mancha urbana, se está realizando precisamente con el programa de iluminación. Arteaga